Vamos contigo, Jimena. Gracias, Gali. Pues yo me encuentro aquí con Monse, Jerry e Ilenia, que son de los rebeldes, que es un equipo que está sentenciado esta noche. Bueno, chicos, bailaron espectacular, ¿eh? De verdad que sacaron un 10, porque para mí sí fue una coreografía perfecta, lo hicieron muy bien. ¿Qué sienten esta noche que están sentenciados? Es su primera sentencia. Bueno, pues muchos nervios, mucha tristeza. Es que me siento muy triste porque, pues, ¿qué tal si nos salimos y yo no quiero dejar de ver a mis compañeros? Ay, bueno, pero todo puede pasar esta noche, a lo mejor el público lo salva. Yo quiero que me platiquen, porque estaba yo platicando con Jerry y estabas un poco, pues, inconforme con la calificación que le dieron a los bailarines de los megaestrellas, ¿verdad? Porque les dieron la misma calificación que ustedes un 10 y ustedes no consideran que su coreografía tiene el mismo grado de dificultad. Platícame, Jerry. No, es que Jorge y Darina, los de Irresistibles, bailaron igual chacha y a ellos les calificaron todo, las piernas, los brazos, todo, le calificaron a él. Y nos sacó 10. Y entonces, a Jesús y a Carla no les calificaron eso. O sea, ¿sientes que los califican menos porque están como más chiquitos y tienen mucho carisma? Sí. Y están ustedes inconformes con eso. Bueno, es muy comprensible. Monse, yo quiero platicar contigo. Hiciste una presentación muy linda, sin embargo, no te llevaste el punto extra esta noche. ¿Cómo te sientes? Bien, pero no importaba con... Si mi equipo ya sacó 10 y 10, pues ya estoy feliz. Pues, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Esa es la actitud. Chicos, yo les deseo la mejor de las suertes para esta noche y que, pues, que no sean ustedes los que quedan eliminados. ¿Por qué no echan una porra? A ver, ¿cómo es su porra? ¿Cómo dice? Con baile, canto y emoción. Los rebeldes, los rebeldes, estamos en acción. ¿Por qué no lo hacemos otra vez con más ganas? Va, duro. One, two, three. Con baile, con canto y emoción. Los rebeldes, los rebeldes, estamos en acción. Para que se la aprenda todo Estados Unidos. Ahora regresamos contigo, Miguel. Gracias, Jimena.